Dicen que la distancia es del olvido Pero yo mi cielito es lindo Nunca te dejo de amar Sabes que tengo sangre tres colores La lengua llena de tus sabores Saben a tierra y mezcal Soy la juena de los tragos fuegos La que nunca llega primero Pero que sabe llegar Pero que sabe llegar Ay, yo no te cambio Ni por todo el dinero Por ti yo me mato Y contigo me muero Yo sé a dónde voy Y de dónde vengo Porque si soy alguien Y a ti te lo debo No, 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 no Calla No hables y bésame mucho Abrésame muy fuerte Te juro que no te voy a soltar Soy la Félix de tragos fuegos Soy la hija de los boleros Soy la mexicana, eh Soy la mexicana, eh Ay, yo no te cambio Ni por todo el dinero Por ti yo me mato Y contigo me muero Yo sé a dónde voy Y de dónde vengo Porque si soy alguien Y a ti te lo debo Nixta, nixta Tus cerros llenos de amapolas De colores, de sabores, México de mis amores Las norteñas, sus más hermosas flores Tomando mezcal, que aullo en las noches Chula mexicana, ¿qué es lo que pasa? Te canto con guitarra, te quemo la casa Mamacita, madre santa Yo muevo la merca en Yucatán y en Tijuana Con mi vasito tum-tun Con mi vasito tum-tun Con mi vasito, con mi vasito Con mi vasito tum-tun Ay, yo no te cambio, ni por todo el dinero Por ti yo me mato y contigo me muero Soy puro fuego De dónde vas, sé muy bien de dónde vengo Chula mexicana Soy ay, 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 a ti te lo debo Chula mexicana Con mi vasito tum-tun Con mi vasito tum-tun Con mi vasito, con mi vasito, con mi vasito tum-tun Pa' qué quieres si tengo a los pa' volar Con mi vasito, persönúd... Gracias.